Foro, el valor del conocimiento. En el contexto, el alto tribunal indica que esta declaratoria procede cuando ninguna oferta se ajusta al criterio de favorabilidad objetivamente expresado en el pliego de condiciones. Esta es la causal más inmediata por la cual esta declaratoria de cierta procede frente a la licitación pública. Resolvamos el segundo cuestionamiento. ¿Cuáles son los criterios bajo los cuales se enmarcan las causales para declarar de cierta una licitación pública? Pues debemos decir que estos criterios deben estar de manera previa y expresa en el pliego de condiciones y se enmarcan principalmente en el criterio de plazo, organización, equipo, experiencia y precios. Estos son los criterios bajo los cuales se pueden sustentar las causales que deben estar previstas, como ya lo indiqué, en el pliego de condiciones. Recordemos que esta es la regla de este acto jurídico por el cual se llega a la celebración del contrato. Si usted desea conocer sobre estas y otras noticias de actualidad, lo invitamos a ingresar a www.forum.com.co. Hasta pronto.